Bien, en este problema me piden a, b y c para que la función tenga un punto de inflexión en x igual a 1 y en dicho punto tenga una recta tangente con ecuación igual a 6x más 6 O sea que en x igual a 1 tiene recta tangente con pendiente 6 Debemos saber que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente Es decir, f' de 1 tiene que ser 6 Siempre tiene que estar ahí despejada y el número que multiplica a la x es la pendiente de la recta Como la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente hacemos la derivada 3 por 2, 6x al cuadrado más 2ax más b Sustituimos las x por 1 e igualamos a la pendiente que es 6 Ya tenemos la primera ecuación Para la segunda ecuación, si es una recta tangente, tanto la función como dicha recta tienen que pasar por el mismo punto Esta es la ecuación más difícil de ver Que recta y función comparten punto Como la recta igual a 6x más 6 en el punto 1 sale la y 12 Si la recta pasa por el 1, 12 y es el punto donde es tangente con la función La función también tiene que pasar por el 1, 12 Es decir, sustituyo las x por 1 y me tiene que salir 12 Y ya tengo segunda ecuación Como tenemos tres incógnitas A, B y C Necesitamos tres ecuaciones La tercera es la información de que tengo un punto de inflexión en x igual a 1 Siempre que tengamos un punto de inflexión La segunda derivada en dicho punto tiene que ser 0 Para que haya un posible punto de inflexión Como la segunda derivada Tiene que ser 0, hacemos la primera derivada Hacemos la segunda derivada 12x más 2a Sustituimos las x por 1 e igualamos a 0 Y ahí tenemos la A Con la A nos vamos a esta ecuación y tenemos la B Y con la A y con la B nos vamos a esta tercera ecuación y tenemos la C Bueno, espero haberte ayudado Gracias por ver el video